derecha Antonio no iba a hacer algo con India Tony, venga, rápido dentro de la línea no, no, dentro va para allá, sin problema no, 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 no no, 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 no ¿Ya está? ¿O tenéis algo en base? Venga, desintegro, tres mano izquierda Si había hecho ya más de 30, no, seguid, seguid. No, no, seguid, 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 seguid. No, seguid, 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 seguid. No, seguid, seguid. No, 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 seguid. Venga. Eh, mano derecha. Vale, delante del bosque. Mano derecha con dos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hi! ¡Eh! ¿Qué pasa? Si ya lo habéis hecho, ya bajáis y hacéis lo que queráis. Habéis hecho tres ahí. Hecho treinta a treinta. Y ahora con tres. Con tres delante. Si ya lo habéis hecho, ya lo habéis hecho. ¿Hacemos nada más que treinta con tres? Sí. ¿O todas las que queráis? Sí, sí, con treinta. ¿Toda la vez que queréis? ¿Toda la vez que queréis? ¿Toda la vez que queréis? Sí, da igual. Gracias. ¿Y ahora con más de dos? Con tres, ¿eh? Sí. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡No! 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 ¡Vamos a darle al final! ¡Vas a tener! ¡Vamos! ¡Mi due! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Aquí viene al final! ¡Gracias! Si habéis hecho ahí 30 o un par de veces y probáis. Si os caéis ya empezáis. ¡Gracias! Ya había acabado, ya había acabado. Otros tres.